Buenas tardes, y comprenderán que lo primero que quiero hacer es dar las gracias, razones no me faltan, ¿no? Desde luego a FUNSEAN, y dentro de FUNSEAN, además de reconocer, como ha hecho Antonio Urufao, esa personalidad institucional diferenciada en el análisis, en el seguimiento de un sector esencial en nuestra economía, hacerlo también en la personalidad de Maite. Maite Costa es FUNSEAN y yo en batalla. Son, de alguna forma, dos académicos, dos profesionales muy importantes. Es un privilegio, además, estar a actuar con Antonio Urufao, con la experiencia y con el conocimiento, no solo del sector energético, sino del conjunto de nuestra economía. Muchísimas gracias a todos. Yo les iba a hablar, y en eso combine con Maite, de un encuentro, del encuentro entre las finanzas y las exigencias y las exigencias de cambio climático. Yo creo que es un encuentro, yo diría, oportuno, ¿no? El cambio climático es una exigencia, es una exigencia no solo supranacional, pública, sino es una exigencia cada día más impuesta por los propios ciudadanos y dentro de los ciudadanos por los propios inversores, los inversores que actúan de forma delegada de los ciudadanos en última instancia. Y las finanzas se ocupan de, entre otras cosas, pero fundamentalmente, de ponerle precio al riesgo. Si tuviéramos que responder muy rápidamente qué función hacen los mercados financieros, probablemente la más rápida sería procesar información. Pero procesar información significa ponerle precio al riesgo, con el fin, posteriormente, de hacer una asignación eficiente de esos recursos financieros. Y estamos hablando de algo que no es fácil, que no es fácil de estimar en términos de distribución de probabilidades, en términos de su distribución temporal. De algo que nos remite a eso que el actual gobernador del Banco de Inglaterra, y también el presidente del Financial Stability Board, que, como saben, es ese órgano que se encargó de supervisar las finanzas mundiales tras la emergencia de la crisis, ese órgano dependiente del G20, formuló como la tragedia del horizonte. Nos vino a decir algo así como, aun cuando identifiquemos hoy costes futuros, los decisores de hoy no disponen de los incentivos suficientes para tomar decisiones y neutralizarlos. Y ahí es donde, efectivamente, emerge el papel de las finanzas, en tratar de dar cobertura a esa tragedia del horizonte, a unos costes que hoy se perciben, aun cuando, como decía Antonio, sea difícil su concreción, pero son costes que van a soportar las generaciones futuras. No tenemos incentivos para evitarlos, sin embargo, sí sería bueno empezar a tomar decisiones desde ya. Yo creo que, desde la percepción de estos riesgos, insisto, tenemos elementos suficientes y presiones, restricciones, que obligan a que las empresas, en todos los ámbitos, pero desde luego las entidades financieras, empiecen a adoptar decisiones adaptativas, empiecen, de alguna forma, a adecuarse a ese conjunto de presiones. Esas estrategias de adaptación no solo son, por así decirlo, o no han de ser, entiendo yo, exclusivamente reactivas, respuestas a imposiciones externas. También esta transición ofrece oportunidades de inversión que habría, lógicamente, me atrevería a decir que habría que aprovechar, que se están aprovechando. Europa acaba de estimar en que van a ser del orden de 180.000 millones de euros todos los años de aquí a 2030 las inversiones que haya que hacer como consecuencia del cumplimiento de esas exigencias de adaptación a la transición. Como consecuencia, en última instancia, de la gestión de esas tres modalidades de riesgos que identificó el Financial Stability Board, que ha identificado, que ha suscrito Europa, o que han suscrito las agencias de calificación crediticia, las agencias de rating. Riesgos físicos, riesgos fiduciarios, los riesgos físicos son obvios, en la intervención anterior se introducía con una ilustración suficientemente importante. Riesgos también fiduciarios que tienen que ver con la percepción hoy de riesgos futuros asociados al daño en algunos activos o en la generación de obligaciones derivadas de esos daños potenciales. Daños o riesgos reputacionales muy asociados categóricamente a los riesgos fiduciarios, pero también riesgos de transición, riesgos asociados a la eventual obsolescencia técnica en la que queden los activos como consecuencia de la satisfacción de esas exigencias. Riesgos también asociados al desplazamiento de algunas tecnologías, como señalaba antes Antonio Rufao. De esa tipología de riesgos no solo las agencias de rating ya han dejado constancia, sino también las instituciones europeas en particular, cuando nos advierten de no solamente de riesgos macroeconómicos asociados al envejecimiento rápido, al deterioro en la calidad de los activos, sino de riesgos, y esto quizá me parece más significativo si cabe, por menos obvio, riesgos asociados a la estabilidad financiera. Y ahí es donde juega un papel reciente y más intenso que será en los próximos meses los bancos centrales. En la última convención de Funsean que yo tuve la fortuna de participar, hacíamos una tipología de esos riesgos, tratábamos de identificar cuáles eran los cursos de acción que estaban tomando bancos, compañías de seguros, dentro de seguros el supervisor de los seguros y la coordinación internacional que se estaba llevando a cabo, pero yo recuerdo que dejaba constancia del silencio, por así decirlo, de los bancos centrales. A pesar de que quien está liderando en el mundo financiero esta adaptación sea precisamente el gobernador, el hoy gobernador del Banco de Inglaterra, el canadiense Matt Carney. Ese silencio se está rompiendo y efectivamente ya empezamos a ver, empezamos a leer testimonios de bancos centrales que nos advierten de los posibles choques asociados al cambio climático perturbadores de la aplicación de las políticas monetarias. Nos dicen los bancos centrales los choques de oferta son los peores de lidiar, de tratar cuando se trata de llevar a cabo la política monetaria. Pero dentro de esos choques de oferta los asociados al deterioro en la calidad de activos de empresas relevantes pueden incidir de forma significativa no sólo en el objetivo fundamental que tienen los bancos centrales cual es el seguimiento de la inflación sino también pueden tener un impacto en el crecimiento potencial de las economías. Y las vías de identificación de ese impacto en el crecimiento potencial y en última instancia en el PIB por habitante de las economías vienen en primer lugar a través de la productividad. Esos choques de oferta vía catástrofes vías de deterioro de los activos inciden claramente en la productividad del trabajo pero también en la productividad total de los factores. La segunda vía tiene que ver con un fenómeno que los bancos centrales identifican como desviación de recursos asignados a la investigación y el desarrollo. De alguna forma también podemos empezar a contemplar inversiones que desvían de los objetivos anteriores y que pueden estar pueden condicionar claramente la productividad. La dinámica migratoria ya ha sido identificada como estrechamente asociada al cambio climático y efectivamente la dinámica migratoria a su vez y en Europa de esto tenemos evidencias influye de forma significativa en la dinámica de los mercados de trabajo y desde luego en la fijación de los salarios. El resultado insisto es un impacto sobre lo que es la función de reacción de los bancos centrales pero en última instancia un impacto sobre el PIB por habitante. Ocurre además que el interés de los bancos centrales en este impacto del cambio climático va más allá de la función básica que tienen asignada como implantadores de las políticas monetarias y prestan atención lógicamente como reguladores como supervisores en última instancia de la estabilidad financiera. Las implicaciones del cambio climático sobre el valor de los activos es un hecho estemos o no estemos de acuerdo con los ritmos con las valoraciones que se establecen si asumimos esos objetivos tenemos que revisar lógicamente la valoración de activos muy importantes de activos muy importantes que están en los balances bancarios y que están en los balances de las compañías de seguros pero que están también en las carteras de los gestores de fondos en segundo lugar los bancos centrales como supervisores financieros se están empezando a preocupar sobre los requerimientos de capital asociados a determinado tipo de activos ese por el lado digamos adverso pero por el lado favorable ya vimos en los últimos meses de aplicación de los estímulos cuantitativos de algunos bancos centrales desde luego del banco central europeo el trato de favor probablemente insuficiente en opinión de los emisores pero el trato de favor que se le daba a algunos instrumentos de financiación verde en particular los bonos es verdad que cuando uno analiza el balance del banco central europeo no existe una gran correspondencia entre el volumen emitido de bonos verdes y la cartera de bonos que el banco central europeo ha ido comprando en el contexto de sus intervenciones compradoras de bonos públicos y de bonos privados los bancos centrales se están planteando diferenciar en la realización de los test de estrés aquellos activos particularmente sensibles más susceptibles de ser erosionados como consecuencia de las exigencias del cambio climático y desde luego en el sector seguros los supervisores ya están tomando cartas en el asunto probablemente de forma destacada y nuevamente de forma pionera por parte del Reino Unido pero ya estamos viendo también como en Francia en Holanda en Suecia casos claros de sugerencias de recomendaciones más o menos vinculantes a las compañías de seguros tanto en lo que se refiere fundamentalmente en operaciones de activo pero también también en las operaciones de pasivo de las compañías de seguros Europa ha tomado institucionalmente la iniciativa como saben y más allá de formulaciones genéricas para mí lo más relevante desde el punto de vista de la relación entre cambio climático y finanzas son las acciones en el contexto de la definición de la unión de mercado de capitales como saben Europa concluyó durante la crisis durante la pasada crisis que el exceso de bancarización no es bueno que el continente efectivamente es la región más bancarizada del mundo no solamente porque veamos muchos bancos muchas entidades bancarias sino porque cuando vemos el valor de los activos y de los pasivos de las familias de las empresas de las administraciones públicas y lo expresamos sobre el PIB es realmente una situación excesiva excesiva si la comparamos con otros países desde luego con Estados Unidos por eso hizo bien Europa en 2013 2014 en formular una serie de líneas de acción tendentes a fortalecer los mercados de capitales en Europa tendentes a acercarse a converger con ese modelo anglosajón donde existiendo un protagonismo de la banca comercial también lo tienen y en gran medida todas las vías por las que actúan los mercados de capitales desde la financiación al nacimiento de empresas a la asunción de riesgos en etapas iniciales hasta la existencia de mercados de pasivo de mercados de bonos de mercados de acciones de mercados de derivados etcétera líneas básicas de esas seis por las que va a transitar la unión de los mercados de capitales es precisamente la inversión institucional a largo plazo para estoy leyendo textualmente infraestructuras e inversiones sostenibles y Europa ya ha empezado a dar señales en esta dirección he comentado antes esa señal de inversión de necesidades de inversión anual de unos 180.000 millones de euros hasta 2030 y el reconocimiento seguido de que son inversiones lógicamente que necesitan el concurso del sector público pero en mayor medida del sector privado y en consecuencia necesitan el despliegue de instrumentos específicos adecuados a los propósitos de esa financiación y aquí es donde entramos en las alteraciones las transformaciones que están teniendo lugar en la escena financiera internacional como consecuencia de esa exigencia adaptativa a la financiación verde hasta hace unos años y yo recuerdo que en la anterior edición de la reunión de Funcion yo lo comentaba la inversión en instrumentos etiquetables etiquetables sostenibles verdes era una inversión casi casi testimonial testimonial en su doble acepción en su acepción estadística y en su acepción casi casi subjetiva eran inversiones de nicho eran inversiones en las que los propios inversores estaban dispuestos a hacer un trade-off entre rentabilidad y valores sacrificando si fuera necesario algo de rentabilidad por poner de manifiesto en última instancia de forma testimonial esos valores las instituciones cuando hablo de instituciones ahora hablo de gestoras de activos de todo tipo desde los endowments de las grandes fundaciones hasta los fondos de pensiones más importantes están haciendo un desembarque absoluto en ese tipo de inversiones es verdad que en muchos casos por razones de diferenciación por razones de afianzamiento de los intangibles de reputación pero en otros en otros por razones de rentabilidad y por eso llama la atención que en apenas 18 meses estemos viendo a los principales inversores institucionales del mundo del mundo establecer objetivos cuantificables sobre su presencia en inversiones en instrumentos considerados verdes y probablemente el elemento más favorecedor es esa especie de dicho de lema del principal o uno de los principales gestores de carteras del mundo BlackRock la inversión sostenible es hoy inversión inteligente y eso nos ayuda por ejemplo a entender como el pasado año según datos recientes aparecían este fin de semana en el propio Financial Times datos de McKinsey el 26% de los fondos globales bajo gestión pertenecen a la etiqueta medio ambiente sociales o de governance de las empresas es verdad que en esta etiqueta ESG sumadamente el 65 o el 70% son bonos verdes eso supone un incremento sobre el año anterior sobre el año 2017 del 21% son importantes cifras son cifras que dan cuenta de un desplazamiento claro de una apuesta clara en las carteras de estos inversores institucionales el caso más claro como digo el caso más evidente pero no el único es el de BlackRock BlackRock ha hecho análisis quizá demasiado técnicos pero bastante ilustrativos a lo largo del tiempo en lo que se pone de manifiesto que en los dos últimos años las inversiones consideradas sostenibles en promedio tanto las materializadas en economías emergentes donde es más obvio como en las economías avanzadas tienen una rentabilidad algo superior a las rentabilidades normales un portfolio una cartera de bonos general frente a una cartera de bonos verdes es verdad que en algunos casos del análisis de BlackRock no son bonos verdes en el sentido de más genuino son bonos que incorporan también la etiqueta social la etiqueta de governance de las propias empresas y lo que sí se pone de manifiesto es que dentro de esas rentabilidades no sólo son las empresas energéticas y utilities los emisores que consiguen al final una rentabilidad en los mercados secundarios para suponos aceptables sino también otro tipo de emisores emisores supranacionales o emisores financieros curiosamente lo que sí se identifica es que el mercado empieza a tratar mejor tanto en bonos como en las cotizaciones de las acciones no tanto a las empresas que de la noche a la mañana destacan por el efecto anuncio en su transición a la satisfacción de las exigencias de cambio climático sino aquellas que de forma pautada pero constante dejan constancia a través del volumen de activos sujetos a emisión etcétera etcétera dejan constancia de una transición hacia la satisfacción de las exigencias de las restricciones vinculadas a la cumbre de París lo que sí llama la atención es el amplio número de emisores de inversores perdón de inversores también de emisores pero de inversores en Europa leía también algo que preparando esta charla algo que de alguna forma podía ilustrar la demanda futura nosotros en AFI hicimos una encuesta luego les daré algún resultado sobre inversores institucionales en España en instrumentos de financiación verde lo que se ponía de manifiesto es que la situación actual no es precisamente la mejor de Europa pero que en la voluntad de la mayor parte de los gestores de cartera no sé si eran menos enunciados era ir nutriendo sus carteras de este tipo de activos pero BlackRock comentaba el responsable de financiación verde de BlackRock comentaba que en los próximos 15 años los hoy millennials van a heredar 23 billones de los nuestros crillones de dólares y que encuestados ellos la mayoría absoluta estaba ya definiendo preferencias claras hacia donde colocar buena parte de esos ahorros de esos activos financieros heredados esto es importante porque señala algo que no es tan objeto de presión como las restricciones públicas sobre emisiones sobre esa transición algo que yo creo que es quizá más importante y es el arraigo sociológico reputacional si queremos que este tipo de inversiones están llevando a cabo vemos que las lideran fondos de inversión que antaño lideraban los fondos de inversión solidarios etcétera etcétera pero recientemente se han unido instituciones que no juegan con el dinero que no anteponen valores a rentabilidad como es el propio caso de BlackRock en mayo del pasado año también me llamó la atención como un grupo de 60 inversores institucionales en conjunto activos bajo gestión 21 billones billones nuestros de dólares hacían un manifiesto declarando un escrutinio suficiente sobre la calidad de los activos y la naturaleza de los pasivos de las empresas en las que estaban invertidos y ha hecho referencia al caso de las agencias de rating pero Standard & Poor's acaba de decir asumo la tipología de riesgos que estableció el Financial Stability Board esas tres categorías de riesgos que he comentado y advierto que el rating futuro de algunas de las empresas puede quedar condicionado según la distancia de los riesgos específicos a esa tipología un poco antes a principios del año pasado la revista bueno la unidad Intelligence la unidad de inteligencia de la revista The Economist hacía un cálculo un poquito más concreto para los expertos financieros estimaba el value ad risk de lo situaba en el 2100 de un conjunto de compañías expuestas incluido incluido el sistema financiero incluidas entidades bancarias y compañías de seguros y las cifras eran inquietantes las cifras eran superiores a la capitalización de prácticamente todas las compañías energéticas situado insisto en 2100 como saben también recientemente se ha concretado una iniciativa de las 70 bolsas de 70 de las bolsas más importantes representativas de un tercio de la capitalización mundial con códigos específicos de sostenibilidad y la iniciativa seguro sostenible es una iniciativa prácticamente de las mayores compañías de seguros europeas también asumiendo esos compromisos qué decir de los instrumentos en relación a los instrumentos habrán visto en los últimos años modalidades distintas probablemente el más emblemático de todos los instrumentos representativos de esa financiación verde sean los bonos verdes aquellos aquellos que sujetándose a unos principios específicos los principios los Greenback Principles tienen como compromiso asignar más del 95% de la financiación que captan a destinos homologados a destinos establecidos eso sí con la transparencia publicidad suficientes como para que los inversores efectivamente no mantengan la más mínima duda sobre ese destino lo relevante no solamente esta definición de principios sino que la Asociación Internacional de los Mercados de Capitales la ha asumido ha asumido esos estándares y ha asumido que la posibilidad de comparación que establece el cumplimiento de esos principios supone una gran ventaja sobre todo en términos de reducción de los costes de agencia asociados a las transacciones en estos mercados son bonos como saben que tienen un riesgo emisor no son no es no es una financiación no es un riesgo finalista el riesgo sigue siendo del emisor no están vinculados al proyecto y hasta ahora los principales emisores han sido supranacionales en realidad fue uno europeo fue el Banco Europeo de Inversiones el que hace 11 años abrió el camino y hoy es uno de los más importantes emisores pero nos estamos encontrando cada día emisores nuevos afortunadamente también la semana pasada el registro de los bonos verdes daba datos para 2018 son datos importantes si uno los compara con el volumen transaccional de los mercados de bonos a nivel global son datos todavía relativamente reducidos pero vamos a hacernos una idea fueron más de 1540 emisiones las que se hicieron el año pasado por 320 emisores fueron 170.000 millones de dólares un 3% más que el año anterior los que se colocaron son cifras ya que empiezan a ser responsables respetables los emisores de economías avanzadas son los más importantes el 70% de la emisión de bonos verdes se hace desde países de la OCDE y dentro de ellos los europeos tienen el 60% el arraigo en Europa de estas emisiones de instrumentos financieros es claro los emergentes también pero bajo el enunciado de emergentes bajo esos 40.000 millones de dólares que el año pasado emitieron emisores emergentes hay que destacar el papel de China y es curioso como China a pesar de lo que señalaba o además de lo que señalaba Antonio también de alguna forma está no sé si por contraste con su principal competidor actual o por qué está tratando también de sacar pecho en lo que es una posición de liderazgo en la financiación verde el sector financiero fue el responsable del 30% del volumen emitidos pero empieza a ver a empresas no financieras con una posición dominante entre ellas alguna nuestra y Bedrola es la responsable del 17% de la financiación captada en el mercado de bonos verde es verdad que cuando uno mira a emisores financieros a bancos a entidades bancarias ya tiene que ampliar tiene que ampliar el espectro de la etiqueta la etiqueta ya no es solo bono verde sino que está bajo el paraguas de financiación sostenible social y vinculada al governance de las empresas pero ahí si tomamos esa etiqueta amplia el BBVA ha sido uno de los principales emisores el año pasado subrayo estos dos casos españoles como paliativo a una situación pobre antes de concluir en España hemos dado pasos pero el retraso es importante metimos la cabeza en ese mercado como he tratado de decir antes con una emisión en 2014 es verdad que un año con otro hay emisiones de españoles que superan claramente los 3.000 millones de dólares y el peso que tiene la inversión sostenible en su acepción más amplia en las carteras de inversores es relativamente reducido aunque como les decía antes un 54% de los inversores institucionales está hablando de duplicar el peso que tienen esas inversiones en sus carteras ese 54% de los inversores institucionales hoy tiene entre un 15 y un 20% de sus activos en inversiones consideradas sostenibles emisores que llaman la atención más allá de los que he señalado algunas comunidades autónomas el ayuntamiento de Barcelona de forma destacable es verdad que bajo etiquetas también amplias pero también algunas entidades bancarias ya no sólo el BBVA encontramos a Cuchabank encontramos a Caixabank encontramos a Triodos encontramos a Bankia como emisiones de este tipo de instrumentos nada que ver con ese liderazgo que siguen ejerciendo en el mundo Citigroup Credit Agricole y el Banco HSBC pero en cualquier caso lo que sí está claro es que cuando se interroga a los inversores la disposición a incorporar la disposición a mejorar sus sistemas de análisis a disponer en última instancia de mayor información para incorporar estos instrumentos es una disposición inequívoca no sé si van a duplicar esa participación del 12 o del 15% que tienen los grandes inversores institucionales en nuestro país pero lo que sí está claro es que lo van a es que lo van a hacer lo que sí está claro en última instancia es que sí hemos superado esa etapa a la que yo hacía referencia en la anterior edición de la reunión de Funceán en la que los valores podían seguir jugando un papel casi casi tan importante como la rentabilidad y lo que empezamos a ver ahora es que son los atractivos en términos de la tasa interna de rentabilidad convencional los que están empezando a generar ese desplazamiento si a eso le añadimos lógicamente las preferencias subjetivas de un amplio universo de inversores de futuro de inversores potenciales habrá razones para afirmar que la financiación verde se ha encontrado y bien con esas exigencias de cambio climático nada más y muchas gracias aplausos 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 de inversores